Alejandra Fernan, que tiene otro blog de la astronomía, que se llama Cocina con el campo, invaculada, que tiene su propio blog de belleza, pero ahora se ha publicado varias publicaciones, ella es una de Mundo de los Niños, que tiene mucha gente de falta, una media de la oleocognética, y ya luego digo, es otro fotógrafo del grupo Editorial de los Medios, que como va a ser realizada la publicación de Campeña de Jaén, pues tiene información también en el sector, y Rocillo, que es la responsable de prensa de la gente. Hola, vamos a presentar a los Ángeles Linder, el responsable de calidad y en cambio de ambiente de la cooperativa, que nos ha acompañado también a la hora de visitar. Fenomenal. Entonces, por esta parte, Miguel Ángel, director de calidad, Antonio, que es el gerente de la empresa, que ya lo comenté, que es el presidente de la DIO Campeña de Jaén, y Gustavo, que nos... Y yo creo que es el presidente. Pues encantada de que usted le gustó. Y bueno, a los que no sabía, soy su señora. Yo soy su señora. Presidenta consorte. Sí, presidenta consorte. Y, perdón, y Sole, por favor, que también les he hablado de ella, que es la responsable de calidad del Consejo, y además la persona que nos ha guiado. Y, perdón, y, perdón, y, perdón, y, perdón.